La tribu zapoteca pierde la serie ante los Vaqueros Laguna en el Vasconcelos y sigue navegando sin rumbo en la Liga Mexicana de Béisbol. El tercer duelo entre la novena del Houston Jiménez y la de Daniel Fernández tuvo en el primer tercio de partido ataques visitantes que prácticamente le dieron rumbo al juego. El abridor local Daniel Guerrero simplemente no trajo nada en el brazo y solo consiguió retirar un tercio de entrada, en el que la visita le hizo cuatro carreras, siendo Ricky Álvarez el que sobresalió en ese inicio de juego con cuadrangular de tres carreras. Alan Sánchez acortó distancias timbrando la primera de los bélicos, pero en la parte alta del tercer rollo los laguneros volvieron a raspar al picheo oaxaqueño. Ahora fue Eric Casillas quien recibió par de anotaciones con las que la pizarra se colocaba 6 a 1. El 7 por 1 lo puso Jaime Pedrosa con conrón solitario por todo el jardín central, en una fatídica séptima tanda que también trajo para los guerreros tres carreras. Díaz, Martínez y Alex González produjeron para los dueños del predio, que se acercaron 7 a 4, pero al final solo fue un susto para el equipo de Fernández que terminó ganando 9 carreras por 5. Daniel Guerrero cargó con su cuarta derrota de la campaña, mientras que Salvador Valdés se llevó el triunfo. Los números para la tribu son nada alentadores, ya que con esta son 40 derrotas por 27 triunfos. El equipo de la Verde Antequera recibirá desde este viernes a los aceleros del norte, en lo que se espera sea otra serie complicada en el Vasconcelos. Con imágenes, Labán Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.